Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. La tierra de México La tierra de México La tierra de México Si te das un pesito Cuando vas a morar, cuando vaya a durar, que nunca es maldad. Yo soy hombrecito, te muero, te prefieres Recuerda el ingeniero de hoyo Básame un poquito la bonita de su bebé Básame un poquito, muchas gracias Me guardé sin ingres Corré en la paz Cómo eres sin ingres Me guardé sin ingres Recuerda el ingeniero de hoyo Recuerda el ingeniero de hoyo Y me guardé sin ingres Recuerda el ingeniero de hoyo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! y 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